¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Yo estoy aquí por la tribu, no para recoger bioterroristas. ¡Soy conductora! Es majo. Normalmente es majo. Es que... Hoy no es su día. Ya. Hablemos. Red, perdona. Oh, mira eso. ¿Ha terminado la reunión del club de conductores? Solo quería hablar con ella porque sí podía ayudarnos. ¿Vale? No te irás a poner ahora en plan rey y llorón, ¿no? Sabes que no lo soporto. Alguien así no debería poder ir libremente por la calle. Eh... ¿Olvidas quién más es alguien así? Tú eres diferente. Sí, lo sé. Soy tu hermano. Y tu hermano te pide ayuda para intentar seguir con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Vale, ¿qué necesitas? ¿Eh? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y te necesito para encontrar los relés de núcleo. Ya, te lo enviedo. Por la tribu y por ti. Gracias. Ya te diré qué consigo. No quiero saber qué consigues. Adiós, rey y llorón. Eh, Fetch, ¿sabes las cajas brillantes que el D.U.P. puso por la ciudad? Sí, las he visto. Creo que las usan para rastrearnos. Pues creo que he descubierto un modo de usarlas para conseguir más poderes. Voy a probar con el poder de neón que acabas de darme. ¿Darte? Y pensé que igual querías venir para enseñarme un poco cómo va. Ya he cumplido mi cuota de traficante diaria, así que, ¿por qué no? Esa es mi chica. Que te den. Se supone que hay una de esas cosas en Second y Main. Sí, lo he visto antes. Nos vemos allí. Tío, estoy conmovido. Eh, Fetch, es aquí. Estoy bien. Los rastreadores y yo nos llevamos bien. Bueno, espera a ver esto. No me parece buena idea. Estás solo, bro. Eh, ¿habéis visto a una chica? Bajita, pelo morado. ¡Hala! ¿Lo que he hecho? De nada. Disparos. Te dije que esas cosas pueden rastrearte. Estarían solo de patrulla. Encontré una. Te deje señales para encontrarla. ¿Ves? Es un marcador de neón. Ya, lo tengo. Solo síguelos. ¿Por qué no lo harías? Nunca me cansaré de esto. No, 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 no. Oye, Fetch, me acabo de tropezar con un trabajito de los tuyos. ¿No deberías calmarte un poco? Tengo que alimentar mi furia. O no alimentar tu furia para que muriera de hambre y convertirte en una persona más afable, como yo. O podrías irte al garete. No, no, no. O no alimentar tu furia para que muriera de hambre. ¡Sí! ¡Toma esa, vendedor de veneno! Es lo que te mereces. ¿Eh? ¿Quieres participar? Hace cosquillas. Hace cosquillas. ¡Toma esa, vendedor de veneno! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cargado a tope! Vale, creo que tengo la siguiente. Tú sigue las señales. ¿Qué? ¿Te gusta matar traficantes? Es un subidón, ¿eh? ¿Sabes? Tal vez habría que bajar el pistón con los traficantes. ¿Te estás ablandando, de...? Eh, nosotros tenemos poderes, ellos no. Lo que significa que tenemos que ser los buenos. Ser un poco más tolerantes de vez en cuando. Piénsalo. Sí, sí, lo que tú digas. Ve a por más poderes. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Ve a por tu convulsión. ¡Tú primero! ¡Es hora de retomar el rastro! ¡Suscríbete! Fetch, veo que has empezado a dejar a esos traficantes con vida. No puedo evitar pensar que he tenido algo que ver. Sí. Todos los ególatras creen ser la razón de todo lo que sucede en el mundo. No, no creo ser la razón de todo. Solo de tu evidente cambio de comportamiento, nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, lo he notado. ¡Suscríbete! 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 Venga, chica láser. Tengo gente que ver y poderes que robar. Vale, prométeme que no te enfadarás, pero lo bueno es que puedes empezar sin mí ¿Ah? ¿Afrontar solo el peligro? ¡Qué gran noticia! He descubierto que hace un par de días llegó un gran cargamento y que lo guardan en unos barcos aquí en el puerto ¿En unos barcos en el puerto? No necesito más detalles Es un gran cargamento, así que estará en las casas flotantes Y este grupo utiliza el delfín como una especie de marca, así que busca en las que tengan delfines Mejor Pero no me esperes, nunca sabes cuándo van a empezar a descargar eso ¿Qué te ha entretenido? Cosas de chicas ¿Qué clase de cosas de chicas? Darla del pulpo a una escoria narcotraficante hasta que vendió a sus amigos y me contó todo de ese gran cargamento Fetch, estoy en los muelles Y yo aquí en el tejado, ¿no podías esperar un poco más? Ay, por eso odio trabajar con chicas Fijaos Fijaos ¡Puesén todo lo que robannya foundas que no tenía la carne y se ha. Fijaos ¡Puesen todo lo que haya llevado! ¡Puesen todo lo que sabe! Fijaos Fijaos ¡Puesen todo lo queabras de chicas! ¡Puesen todo lo queabe! ¡Oh aqui! ¡Puesen todo lo que askedan! Eh... ¡Puesen todo lo que trabajan en el puerto 때문에 montgló ¿ amphibardo! ¡Chinas en el puerto que todo eluring! ¡Puesen todo lo que vinyиваем! Sí, drogas. Eh, Fetch, voy a marcar todas las casas flotantes que tienen drogas para que sepas bien cuáles eliminar. Tío, ¿no puedes pasar, no sé, cinco minutos sin pintar nada? Es difícil asegurarlo desde aquí, pero creo haber visto un par de casas flotantes con motivos de delfines. Oh, se me cagaba el humo. Oh, se me cagaba. ¡Vamos! ¿Estás listo? ¿Qué sucede? ¿Te cuesta encontrar las casas flotantes en el puerto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fetch Te lo dije, te cubro el culo como unos pantalones Gracias, he entendido Normal que me llevara tanto, Fetch. Dijiste delfín, pero es evidente que esto es una marsopa. Es un error común. Por eso odio trabajar con chicos. Fetch, ¿no me dijiste que habría chicas en esta fiesta? Eso he oído. Los traficantes estarán usando a sus putas como escudos humanos. Se supone que es un cargamento muy grande. Debe de haber como poco una casa flotante más. ¿Hola? ¿Alguna mujer de mala reputación es prisionera en esta casa contra su voluntad? No, 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 déjame ir. Lo juro, no contaré a nadie. Parece que en el almacén agitamos un buen avispero. Voy. 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 ¡Tenemos otra ocasión! ¿Es el equipo? ¡Hay un equipo! ¡Hay que rellenar el depósito! ¡Hay que rellenar el depósito! ¡Te viste a seguir oculto! ¡No! 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 ¿Lista para asaltar el almacén? Yo tengo que esperarlos fuera. Que vengan ellos. Siéntate a esperar. Mi estrategia favorita. ¿Por qué no te vienes al tejado y disfrutamos de los juegos artificiales? Voy a encender todas las casas flotantes que tienen droga. No bromees. ¿Listo? Iluminemos la bahía. Tres malignas casas con delfín menos. Tres casas marsopa menos. No te preocupes, es un error común. De, despierta, se mueven. Estarán llevando cosas a su ubicación principal. Deberíamos seguirlos para dar con su base. Tres malignas casas. Tres malignas casadas. Tres malignas pasajas. Tres malignas casas. Tres malignas casas. Se han metido en el callejón. Debe de ser ahí. Vale. ¿Cuál es el plan? Cazarlos. Cazarlos no es un plan. Cazarlos no es un plan. Hay alguien en el camión. Bien, señoritas. Venga, vamos. Sí, los malos ya se han ido. Pid os, vivid, amad, pero no profesionalmente. Si queréis limpiaros, este es el momento. Ya no habrá más droga en las calles. No la fastidiéis. Y allá van. ¿Crees que a un par de bioterroristas de los bajos fondos les darán alguna vez las gracias por salvar gente? Sí. Yo creo que me has salvado. ¿Y entonces vas a acabar con ese ritual de asesinatos a traficantes de droga? Es la mitad de tu encanto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la otra mitad? La verdad es que eso era todo. Ese es tu único encanto. No te preocupes. No voy a dejar lo que me apasiona. Solo... ...que buscaré nuevas aficiones. ¡Como el boxeo! ¿Con eso querías conseguir un momento dulce? Así que eres una psicópata sentimental, ¿verdad? Venga, vamos. A por el resto de la droga a la bahía. Quizá veamos algún pez con el mono. ¡Engancha a un delfín! Te gusto. Acabo de despertarme. No estabas. Debía verme con la otra mujer de mi vida. Augustine. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Poder de hormigón? Hombres. Todos van a por lo mismo. Creo que tu hermano hubiera estado orgulloso de lo que has hecho. Dices matar a los narcos, destruir las drogas y liberar a las esclavas, ¿no? Claro, aunque seguro que yo también le hubiera gustado. Sí, creo que si me hubiera visto con esas casas flotantes, drogas y narcos... ...hubiera estado orgulloso de lo que me gusta. Me encanta. Hemos hecho bien, ¿de? Me gustaría ver cómo esos mentirosos de la tele le dan la vuelta. ¡Puérpecate! Eh, Delsin. Me han dicho que el DUP ha aumentado su presencia en el distrito Lantern. Deben de pensar que ahí se esconde un conductor. Parece que se impone una visita. Eh, cerca de aquí hay un puente. Te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Eh, Fetch. Eh, Abigail. Quizás sea necesario mencionar que el DUP hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Eh, sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Eh, D. Vale la pena intentarlo, Rick. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. ¿Sabes? Llámame. Si llegas allí. ¿Cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente. 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 Estás listo. Me voy al puente. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fetch? Nah. Debería sacar una foto de esto. No es Fetch, pero es su estilo. ¿Una paloma? Será la cartera de ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Torretas automáticas? ¡Eso es trampa! ¡Ajá! Parece que tienen el talón de Aquiles en el culo Sabía que podías, eh Solo hay que ir saltando entre estas automierdas Esas cosas son implacables ¡Ajá! 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 ¡Aj Vale, hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo, salvo como plataforma de lanzamiento. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh?